Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar del teclado en Samsung Galaxy S23 Ultra. Para empezar, accedemos a Ajustes, y luego más abajo abrimos la pestaña Administración General, y aquí buscamos la opción Ajustes de teclado Samsung, y aquí pulsamos Idiomas y Tipos, y pulsamos Administrar idiomas, y así accedemos a la lista de teclados disponibles, bueno, son muchísimos, más abajo podemos descargar más teclados, nosotros vamos a activar el teclado, por ejemplo, Español, de España, y también, bueno, Griego, da igual, y si salimos de aquí, puedes ver que los teclados ya están añadidos al dispositivo, más abajo podemos cambiar método de cambio de idioma, podemos elegir teclado de idioma, tecla de idioma y deslizamiento de la barra espaciadora, o simplemente deslizamiento, nosotros elegimos, bueno, por ejemplo, esta opción, y bueno, si quieres eliminar uno de los teclados de aquí, y al mismo tiempo, bueno, del dispositivo, volvemos a, bueno, Administrar idiomas, y desactivamos el teclado que queremos eliminar, pulsamos atrás, y como ves, el teclado ya está eliminado. Muchas gracias por ver el video, déjame en el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.